¡Hola! Bienvenidos sean a mi canal, mi nombre es Ashley para los que no me conocen y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. Antes de empezar, quiero recordarles que tengo redes sociales y en todas salgo como ashley.ribas para que vayan y me sigan. Una vez dicho esto, ahora sí comencemos. En este video voy a hablar sobre cómo romantizar tu vida desde mi punto de vista. No soy una experta en el tema, pero quiero compartir mis perspectivas y experiencias. Para mí, romantizar la vida es una actitud, una forma de ver el mundo que cambia nuestras perspectivas y a su vez influye en nuestras acciones, rutina y la manera en que nos relacionamos con el entorno y las personas a nuestro alrededor. Es importante aclarar que romantizar tu vida no significa levantarte a las 6 de la mañana, seguir una rutina irrealista o gastar dinero en cosas materiales. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, más bien se trata de encontrar belleza y disfrute en las cosas cotidianas. Es ver los momentos ordinarios con una luz especial, haciendo que algo tan simple como un trayecto en tren se convierta en una experiencia agradable y significativa. Romantizar tu vida es estar presente en tu día a día, apreciar las pequeñas cosas que te rodean y encontrar gratitud en lo que haces y en las experiencias que vives. Es darse cuenta de la belleza de lo cotidiano, desde una taza de café en la mañana hasta una conversación con un amigo. Hay infinitas formas de romantizar tu vida y cada uno lo hace de forma única, adaptándolo a sus propias vivencias y experiencias. Hábitos realistas para romantizar tu vida Romantizar tu vida implica un proceso íntimo y personal de descubrimiento y elección consciente de las actividades que realmente te llenan y te hacen sentir bien. Es fundamental identificar qué actividades te traen satisfacción y cómo puedes integrarlas de manera realista en tus rutinas diarias. Este enfoque va más allá de seguir tendencia o imitar hábitos de otros. Se trata de construir una vida que resuene con tus propios intereses y necesidades. En primer lugar, conocerse a uno mismo es clave. Esto implica entender tus ritmos naturales y preferencias. Por ejemplo, si eres más productivo en ciertas horas del día, como por la noche, es beneficioso adaptar tu rutina para aprovechar esos momentos. Negarte a ti mismo estas preferencias puede llevarte a sentimientos de frustración y desmotivación. Así que parte de romantizar tu vida es honrar y trabajar con tu propio ritmo interno. Además, es importante diferenciar entre las cosas que te gusta hacer y lo que sientes que deberías hacer. A menudo la sociedad impone expectativas sobre cómo deberíamos estructurar nuestras vidas. Cómo levantarse temprano para ser más productivo. Sin embargo, si levantarte temprano no se alinea a tu ritmo biológico o simplemente no te hace feliz, forzarte a hacerlo puede resultar contraproducente. Es crucial que las actividades que elijas para tu rutina sean genuinamente significativas y no simplemente una imitación de lo que otros consideran exitoso. Romantizar tu vida también implica cultivar un sentido de gratitud y disfrute en las pequeñas cosas. Esto puede incluir desde disfrutar una taza de café de la mañana en un ambiente tranquilo, hasta dedicar tiempo a actividades creativas como la lectura, la pintura o la jardinería. Estas experiencias pueden enriquecer tu día a día y transformar lo ordinario en algo especial y memorable. Por último, parte de romantizar tu vida es aprender a valorar y cuidar de ti mismo de manera integral. Esto implica no solamente dedicar tiempo a actividades que te gustan, sino también priorizar tu bienestar físico, emocional y espiritual. El autocuidado puede manifestarse de diversas formas, como hacer ejercicio regularmente, mantener relaciones sociales significativas o dedicar tiempo a la reflexión y la meditación. Descubre tu estética personal es una parte fundamental para romantizar tu vida, ya que implica conectar profundamente con tus gustos y preferencias visuales. Es un proceso en el cual exploras y defines cómo deseas expresarte a través de tu estilo y apariencia, integrándolo de manera coherente en tu día a día. Para empezar, identificar tu estética personal requiere de autoconocimiento y autoexploración. Debes reflexionar sobre qué te gusta, qué te hace sentir cómodo y qué te hace sentir auténtico. Esto no solamente se limita a la ropa que eliges llevar, sino también a cómo decoras tu espacio personal y cómo te presentas ante el mundo. Al conocer tus preferencias estéticas, puedes empezar a construir una vida que refleje verdaderamente quién eres. Es esencial dejar la influencia de las expectativas externas o las modas pasajeras, enfocarte en lo que realmente te hace feliz y te hace sentir bien contigo mismo. Esto implica ser selectivo con las tendencias que adoptas y buscar inspiración con personas que realmente resuenen contigo. O simplemente observar el estilo de aquellos que admiras puede ser una fuente invaluable de ideas para desarrollar tu propia estética. La estética personal también es un viaje de autodescubrimiento contigo y evolutivo. Puedes experimentar con diferentes estilos y colores a lo largo del tiempo, adaptándolo a medida que cambian tus intereses y circunstancias. Esto te permite no solamente expresarte libremente, sino también redefinir tu identidad visual según lo que más resuene contigo mismo en cada etapa de tu vida. Crea una rutina. Crear una rutina que realmente enriquezca tu día y no se sienta como una obligación puede transformar tu bienestar diario. En lugar de verla como una lista de tareas rutinarias como hacer la cama o lavarse los dientes, considera una rutina dividida en tres partes esenciales. Cuerpo, alma y espíritu. Para el cuerpo, enfócate en despertar tu mente y activarte para el día. Esto puede incluir actividades como yoga, ejercicios de estiramiento o cualquier forma de movimiento que te ayude a sentirte más despierta y preparado para enfrentar el día. El objetivo no es necesariamente hacer ejercicio para bajar de peso, sino más bien para despertar tus sentidos y aumentar tu energía. Luego, dedica tiempo al alma conectándote con tus sentimientos a través de la lectura, escritura, leer un libro o incluso escribir páginas matutinas. Puede ser una excelente manera de aclarar tu mente y empezar tu día de manera reflexiva y positiva. Esto te ayuda a comprender tus pensamientos y emociones desde el inicio del día. Finalmente, cierra tu rutina con el espíritu, dedicando tiempo a la meditación o la relajación. La meditación guiada, por ejemplo, puede ser una forma accesible y efectiva de calmar tu mente y centrarte en el presente. No necesariamente necesitas ser un experto, simplemente busca guías de meditación cortas que se ajusten a tus preferencias y prácticalas durante unos minutos cada mañana. Esta estructura de rutina no solamente te ayuda a iniciar el día con un enfoque equilibrado y consciente, sino que también te permite incorporar prácticas que nutren tu mente, cuerpo y espíritu de manera eficaz. Es una muy buena manera de empezar el día con propósito y bienestar. Cuídate Para cuidarte verdaderamente, se trata de dedicar tiempo y atención a tus necesidades personales sin importar las expectativas externas. Esto incluye desarrollar una rutina de skin care que nutre tu piel, experimentar con maquillaje si te agrada o cuidar tu cabello con mascarillas. Además, intenta explorar con diferentes outfits o estilos no solamente para mostrarlos, sino porque te hacen sentir bien contigo misma. Al incorporar una rutina de cuidado de la piel en mi día a día, encuentro un espacio dedicado a mí misma que va más allá de la apariencia física. Este ritual no solamente mejora mi piel, sino que también me permite desconectarme del estrés diario y conectarme con mi bienestar emocional y mental. Compartir este aspecto de mi vida en mis videos tiene el propósito de inspirar a otros, de adoptar prácticas similares que fortalezcan su conexión consigo mismos, promoviendo así una vida más armoniosa y satisfactoria. El tercer consejo es incorporar actividades que realmente disfruten o explorar diferentes hobbies, desde la lectura hasta la escritura o hasta el dibujo o el crochet. Estas actividades no solamente son placenteras, sino que también pueden servir como formas efectivas de desahogo emocional y autoexploración. Escribir, por ejemplo, puede ayudarte a reflexionar sobre tus emociones y problemas de manera constructiva. Asimismo, actividades como la meditación, el yoga o simplemente salir a caminar puede ser excelente para tu bienestar físico y mental. La clave está en hacer cosas que te hagan sentir bien y que nutran tu felicidad personal. Romantiza el estudio. Romantizar el estudio y el trabajo puede parecerte complicado, especialmente cuando no te sientes apasionado por lo que haces. Este desafío es común, ya sea que estés en un trabajo que no te gusta o estudiando algo que no te apasiona. Y encontrar ese aspecto bonito puede ser difícil. Cuando disfrutas lo que haces, es más fácil pasar horas estudiante porque no se siente como una carga, sino como un placer. Si estás en una situación donde aún no has encontrado ese aspecto que te gusta, te animo a seguir buscando. Mantén una mente abierta y no te cierres a nuevas posibilidades. Transformar tu experiencia de aprendizaje en algo agradable puede empezar con pequeños cambios. Crea un espacio de estudio inspirador, decorado con elementos que te motiven y manténlo limpio y ordenado para mejorar tu concentración. Y aprovecha la luz natural y una buena ventilación para mantenerte alerta cómodo. Y utiliza materiales de calidad, como papelería bonita y tecnología eficiente. Y emplea aplicaciones digitales que te ayuden a organizarte mejor. Implementa rituales para empezar y terminar tus sesiones de estudio. Cómo preparar una taza de té o meditar unos minutos. Y toma pausas regulares utilizando técnicas como el método Pomodoro para estirarte y relajarte. Y establece horarios regulares para desarrollar disciplina y aprovechar mejor tu tiempo. Defina objetivos y claros para cada sesión de estudio y date pequeñas recompensas a lograrlo. Como un descanso prolongado o un episodio de tu serie favorita. Y busca inspiración a través de música suave, citas motivacionales o modelos a seguir que te impulsen a seguir adelante. Romanticen redes sociales. Para romantizar tu vida en redes sociales, el enfoque clave es capturar momentos cotidianos que te traigan felicidad y reflejen tu autenticidad. Esto puede ser desde pasear tu perro en la calle o disfrutar una taza de té mientras ves tu serie favorita. Lo esencial es pensar como si fueras el personaje principal de una película. Cómo experimentarías esos momentos, qué detalles encontrarías fascinantes. No hay reglas estrictas. Se trata de encontrar belleza en las pequeñas cosas que haces diariamente. Ya sea leyendo un libro junto a la piscina o simplemente admirando la naturaleza. Busque esos momentos que te conecten emocionalmente y compártelos con tus seguidores. Recuerda que tus redes sociales son tu espacio personal para expresarte y no temas de mostrar quién eres realmente y qué te hace feliz. Al final se trata de disfrutar de esos momentos y compartirlos de una manera auténtica y sin miedo al juicio externo. Ordena tu espacio. Es un proceso que no solamente me permite mantener un espacio ordenado y funcional, sino que también actúa como un ritual calmante que contribuye a mi bienestar mental. Doblar la ropa, colocar objetos en sus lugares adecuados y limpiar superficies crea un ambiente sereno y acogedor que impacta positivamente mi estado de ánimo y capacidad para concentrarme. Compartir esta práctica en mis videos no solamente busca inspirar a otros a adoptar hábitos similares, sino también destacar la importancia de cuidar nuestro entorno personal como parte integral del cuidado personal. Organizar mi cuarto es un acto consciente de amor propio, como refleja mi compromiso con un ambiente que fomente la paz y la armonía en mi vida diaria. Tu mejor compañía. Para romantizar tu vida es fundamental que te conviertas en tu mejor compañía. Esto significa trabajar en tu autoestima, enamorarte de ti mismo, no compararte con los demás y sentirte bien con lo que eres. Tener una buena relación contigo mismo hará mucho más fácil disfrutar de las actividades que te propongo. La mayoría de estas actividades son individuales porque es más sencillo tomar decisiones y actuar cuando estás solo, sin tener que coordinar con otras personas. Sin embargo, también puedes disfrutar estas actividades en compañía de amigos, pareja o familia. Puedes ir a un café y disfrutar de una buena conversación con tus amigos, o planear un viaje en carretera con una playlist increíble. Aunque un road trip no puede ser tan ejecutable al día a día debido a la logística que consiste. Sigue siendo una excelente opción para quienes buscan aventura. Al convertirte en tu mejor compañía no solamente mejoras tu relación contigo misma, sino que facilitas el disfrute de todas las actividades que mencioné. Recuerda que hay un sinfín de opciones para romantizar tu vida, ya sea solo o con otras personas. La clave está en encontrar lo que te hace sentir bien y dedicar tiempo a ello, cultivando una vida llena de momentos significativos y gratificantes. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y si fue así no olviden dejarme un like y suscribirse para ver más de mis videos. No olviden que tengo redes sociales y en todas salgo como así.ribas, aunque al decir todas en verdad es TikTok e Instagram, así que síganme por ahí. Y bueno, ahora sí con eso finalizo el video, nos vemos en un próximo video. Bye bye.